No, sí, no... ¿Y esto? ¿Qué? ¿Qué hacen estas flores aquí? Oh, yo fui el último a salir y esas flores no estaban. Ah, no, la champaña tampoco. No, tampoco. Las velas tampoco. Tampoco, ese chocolate tampoco. Mira, un sobrecito arriba de las flores. ¿Será el chancho salmiento que te sigue pidiendo cosas? No, 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 jamás me mandaría flores rojas, olvídalo. ¿Qué dice? Qué celo más grande. Ay. ¿Qué dice? Hay proposiciones que no se sellan sin un ritual. Que... Javier, era necesario, ¿no? ¿Necesario? A verlo. Ay, Dios. ¿No te gusta? A ver. A ver, a ver, a ver. Pásame tu dedo. Este es el dedo, el compromiso, ¿no? Sí. A este le tomé la medida con un hilito. A ver. Mi mundo cambiaste para así quedarse. Muy duertadito, pero... Se va. Y a nadie es igual, no es más fácil. Lindo, ¿no? Tú me has desarmado, yo me he enamorado, ¿qué lo había pensado? ¿Por qué no anda en el corazón? ¿Te gusta? Lo habrá. Yo te necesito. Yo te necesito. ¡Gracias!